Bienvenidos al año 2006, bienvenidos a mi nuevo juego Quien soy y lo tiene claro el mundo Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos Y aún así ustedes piensan Que pueden conmigo Recuérdense que quiero ver como uno a uno caen Dejen que me tiraran, ninguno me hizo caer Y ahora es que poco a poco yo esperaba que quieren esta pendeja En el mundo dicen que yo soy el rey Bote, ellos se dejaron ver Bote, se dejaron ver Bote, se dejaron ver Así que aguártense Se les cortó el saco y el papá de los paicos Solo llamando cuando no quito los traes Hay un par de palcos, pero ando en cigarros Pero solo hay paimos cada vez que salgo Si no hay estos palcos, lo que los entretienen Yo me chuparé, a los envié Ve a la cremita que de letra negro tiene Como una mano y en la boca se te viene Y me pregunta si eres, que razones tiene Compares señores, mis calificaciones Yo cuando trato es clevia, toitos con honores La diferencia es feca, contra conexiones Si a mi no me habla como de tiro de canciones Igual de municiones, pa' futuras misiones Yo no voy con presiones, por las conexiones Me veo que le acciones, entre ellos los aviones Recuérdense, que quiero ver conmigo No, no caen, que me tiraron Ninguno me hizo caer Y ahora es que vuelto a busco Yo esperaba que es que le está prende en el mundo Dicen que yo soy el rey Bosté, se dejaron Bosté, se dejaron Bosté, se dejaron Así que aguantense Y hubo compa, no me monto trompa Conmigo me rompa, rompa lo que rompa Si quieres tú, tú trompa Embarrar la ropa Súmeme una bala Yo pongo la bala Y a tomar sofécola No pierdas la chola Hablando pistola Te asusta y cola Tú no jodas con solas Ni viajando en roja Tú no me ganas ni el cariño Y que cabra no me dé una sola Eso ha sido por mí Se juntan tú y aquel otro Y verás que poco a poco Se les caen los monos Mientras los embotan Que rompen Tiene claro que la estallera del monro Y que si nos vamos calla Son cada vez sin rosa Esa pichea bate otra O junto a ti en el postro Te echó un torate Que te arrebate A mí no me abaste aburrón Ni el fucking cuento No me meten miedo tú Ni tus alicates Recuérdense Que quiero ver como unos a unos caen Desde que me tiraran Ninguno me hizo caer Y ahora es que poco a poco Yo esperaba que aquí en esta pendeja En el mundo dicen que yo soy el rey Un bote Y soy de caro Un bote Soy de caro Un bote Y soy de caro Así que aguantense Los señores no nos engañen No más cosas donde van Ven en mi abuso Y díganme Que ustedes son los mejores de este n Ninguno puede De fuerza moral Somos Nesky La mente maestra Segre nueva music Don El cerebro detrás de la operación El presidente Viendo como el género cambia el mundo La frontera conmigo Y aquí arriba Muchos de ustedes no se ven Como a ti te gusta ver con el jefe Pa' mí yo soy el jefe Socio Poncha Y vete Estás votado